Hoy vengo de inaugurar la primera de las obras que veníamos proyectando que es la comisaría de la ciudad de Loreto, así que queda a disposición de ustedes. Espero que tengan la incorporación de esta infraestructura como comunidad. Pero también nos sirve el día de cada pueblo, como decía hoy, para que pensemos qué hacemos y hacia dónde vamos. Cada uno de nuestros esfuerzos tenemos que poner como localidad en la educación. En la educación pública, fundamentalmente en la educación inicial, primaria y secundaria, que tiene que ser como tarea de todos. Queremos que ninguna persona que habite este pueblo deje de tener como mínimo la educación secundaria completa. Y tiene que ser un desafío que nos tenemos que comprometer todos, municipalidad y provincia, para tener un futuro venturoso. Tenemos que comprometernos a ver cómo logramos desarrollo, cómo logramos actividades productivas, cómo logramos que los recursos puedan quedar en Loreto. Está todo el equipo de la provincia para que tema por tema, punto por punto, de lo que sea productivo, estemos a disposición. Sé que hay plantas ornamentales, sé que tenemos excelencia en nuestros campos loretanos, que tenemos hombre y mujer de campo que son trabajadoras y que forzcaron siempre el destino. Pero tenemos que agregarle a ello otras actividades. Y para eso tenemos que apostar al turismo. Y lo estamos haciendo bien con el Comité Iberá. Ahora, que usted es Intendente, seguramente lo vamos a hacer muchísimo mejor. Incorporar a Loreto con los esteros de Liberán en el portal San Antonio es un desafío. Por eso ponemos a disposición de Loreto lo que tiene que ver con todas las líneas crediticias que estamos por habilitar para el turismo y para los emprendimientos que impliquen hotelería. Estén atentos porque vamos a arrancar y Loreto es uno de los objetivos principales que tenemos como gobierno. Por eso es fundamental que nosotros tengamos el banco de la provincia de Corrientes para que ningún loretano tenga que deambular para ir a cobrar a otro pueblo. Para que podamos tener servicios. Y quiero recordarle uno de mis compromisos de campaña. Vamos a hacer en Loreto un nuevo hospital para que Loreto tenga la salud pública que se merece. Que es un compromiso de campaña también. En fin, Intendente. Que sepa que hay mucha gente que confió en usted. Que depositó su confianza en usted. Y que nosotros, como gobierno provincial, también hemos confiado en usted. Generen y trabajen con un equipo que realmente tenga vocación, que tenga la pasión de trabajar, que esté disponible para su gente con la mano tendida y la mano abierta las 24 horas del día. Que sepa que hay mucha gente que demanda atención en estos tiempos difíciles. Tiempos de inflación, tiempos complejos, donde pasamos sequía y fuego. Pero lo que nos caracteriza a los correntinos es que tenemos vivo ese espíritu de San Martín, ese espíritu del sargento Cabral y que solamente si estamos juntos podemos salir adelante. Por eso, querido Loreto, hoy vengo a decirles, como gobernador de la provincia de Corrientes, que cuenten conmigo, que cuenten con el gobierno provincial, que juntos vamos a construir el Loreto, el futuro de Loreto que nos merecemos. Muchas gracias.